En el segundo piso de esta vivienda de Parque Viña Santa Blanca fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años que tenía más de 40 heridas cortopunzantes propinadas por su pareja que lo había sedado y luego la tocó con un cuchillo. Tras cometer el hecho, la mujer llamó a carabineros y se autodenunció. Ella misma llama y señala que habría ocurrido un homicidio del cual ella sería la autora. La víctima presenta más de 40 estocadas en su parte posterior en el tórax. La mujer enfrentó a la audiencia de control de detención y le rogó al juez volver a su casa donde tiene al cuidado a su hijo y a su mamá con Alzheimer. Además su defensa señaló que ella ha sido víctima de constante violencia intrafamiliar. Así como también el historial de denuncias previas e historia de maltrato que habría sufrido mi defendida a lo largo de los años y que habrían llevado a desencadenar estos sucesos fatales. Los vecinos señalaron estar consternados con la noticia y de paso afirmaron que la pareja era muy introvertida y que solo de vez en cuando se les veía caminando por el sector. Nosotros por el WhatsApp de la villa nos enteramos, por lo menos yo me enteré y quedamos mal porque nunca pensamos que aquí se iba a dar esto. Porque acá todos los vecinos son, escucha, todos tranquilos, no hay problema, por lo menos en mi pasaje. La Fiscalía solicitó la ampliación de la investigación para recabar más antecedentes, por lo que la mujer será formalizada el próximo miércoles en el Tribunal de Rancagua y permanecerá en prisión preventiva.